Hola mis amigas, en esta oportunidad vamos a confeccionar este hermoso vestido para niñas con un pequeño detalle en la pechera, aquí se muestra el patrón con su medida previamente cortada la tela, la parte delantera en esta parte vamos a colocar un pequeño detalle una franja de tul blanco 5 cm y el encaje de su preferencia en esta parte la vamos a colocar en esta parte, pasamos costura en esta parte, para unir el encaje con la tela turte, lo que tu prefieras y la unimos con la pechera, la tela de cuadros, listo nos queda de esta manera ahora vamos a colocar la parte trasera, pasamos costura a los laterales, acomodamos bien que nos quede bien derechito, le pasamos un overload y nos queda así de hermoso, volteamos en esta parte y pasamos a verlo por todo alrededor como pueden observar y nos queda así, en esta parte vamos a doblar para colocarle una elástica de 1 cm y 49 cm de largo, pasamos costura para fijar la elástica y doblamos de esta manera, pasamos costura todo de alrededor sin pisar la elástica, listo si no queda, hermoso, ahora vamos a realizar la manguita, dos rectángulos y le vamos a pegar una elástica y pasamos costura a los laterales, ahora le pegamos el pequeño encaje a las manguitas y cerramos a los laterales, nos queda de esta manera, lista la manguita, pasamos a los laterales a los laterales a los laterales, le pegamos a los laterales, le pegamos el encaje y nos queda así, preciosa esta manguita, ahora le vamos a colocar una elástica, 28 cm y cerramos de esta manera y pasamos a verlo por todo alrededor, así nos queda, buscamos donde la manguita está la costura, pegamos costura con costura y cosemos, listo, así nos quedó, ya la pegamos a la pecherita, muy linda esta bolsita, así puede quedar, la puedes combinar con un short, con una bermuda, te queda hermoso, pero en esta oportunidad le vamos a colocar un vestido, lo vamos a hacer tipo vestido, estos son los tirantes, medimos para que no quede derechito, pasamos costura, y en esta parte vamos a colocar la falda, esta es la falda, con su forro y tela de tul, ambas vamos a pasar la costura a los laterales y ruedo a todo alrededor, igual ya listo, ya listo, con su costura, la colocamos de esta manera, buscamos ambas costuras, y pasamos una costura en esta parte para arrucharla con hilo y aguando, ya está lista la faldita, ahora, vamos a pegársela a la pecherita, que nos quede del mismo tamaño del ancho de la pechera, y volteamos así, por debajo, volteamos, buscamos costura con costura, colocamos alfileres para fijar, no se nos mueva, y pasamos costura a todo alrededor, este preciosísimo vestido para tu niña, espero que te haya gustado, muy fácil de confeccionar. ¡Gracias! ¡Gracias!